Nena te voy a invitar a tomar una copa en nuestro aniversario y ya en confianza los dos te voy a entregar mi amor y luego te voy a enseñar este globito vacilador Mira que el mundo ya está muy poblado ya y hagamos el amor con responsabilidad Mis más prohibidos sueños eróticos contigo nos quiero realizar Mira mi nena que yo todavía no quiero ser papá Mira mi nena que yo todavía no quiero ser papá ¿Para qué traer criaturas al mundo a sufrir nada más? Mira mi nena yo soy tu nene Acábame de criar ¡Gracias! Mira mi nena yo soy tu nena yo soy tu nena yo ¡Gracias! Mira mi nena yo soy tu nena yo ¡Gracias! Mira mi nena yo soy tu nena yo soy tu nena yo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé por qué lo tenemos que echar a joder ¡Gracias! No entiendo el por qué tiene que ser así Si bonito es, si romántico es, si cachondo lo es ¡Gracias! Traer criaturas al mundo a sufrir nada más Mira mi nena, yo soy tu nene, acábame de criar